Música Estamos en el cierre de Juguemos a la Ciencia. Este es un programa que en Tlaxcala se decidió para acercar a los niños de primaria, a la ciencia, a la tecnología, a la educación. Este logro es un acercamiento a 84 niños al tema de robótica y es nuestro plan para mediano y largo plazo seguir incorporando más escuelas que realmente motiva a los niños el gusto por la ingeniería y por las ciencias, que es realmente lo que nuestra compañía está buscando. Agradecemos. Música Nos viene a transformar, que es un aliciente y que les pedimos a ellos que estén con la certeza de que sabremos utilizar muy bien los materiales y que ahora no saben cuánto ha cambiado la expectativa dentro de los alumnos. Música 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 Música